¿Qué tal amigos? Bienvenidos a EFE Radio, conversando con Junior Muñiz. Vamos a conversar de tres noticias bien interesantes, dos a nivel local que involucran la política y las elecciones de mañana y una del ámbito internacional. En el caso de las notas locales, Juan Dalmau, aspirante a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, reaccionó hoy al anuncio de Movimiento Victoria Ciudadana, de que lo nombrarían como secretario de Estado de Alexandra a convertirse en gobernadora de Puerto Rico. Yo había entendido que el anuncio que se hizo por parte de esa agrupación era que someterían resumés personas que se iban a evaluar por sus méritos, no nombramientos de dedo. Y yo no he sometido ni un papel, así comentó Dalmau en una entrevista radial hoy. Sin embargo, el todavía senador por el PIB agradeció, ya que lo percibe como un reconocimiento a mi liderato que reconozcan en mis capacidades e historial y carácter. Dalmau se reafirmó en que no busca un puesto en otro gobierno, ya que es el candidato a la gobernación con un plan completo para dirigir al país. Yo soy candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño. A mí me acompaña más de mil candidatos y candidatas. Yo tengo un proyecto definido de patria nueva con un programa de gobierno completo. Yo aspiro a dirigir los estilos del país y ser gobernador de Puerto Rico. No comprendo la motivación que no sea como señalas que en estos últimos que por la presión que han reflejado las encuestas hacen ese tipo de expresión. Dijo de manera irónica y hasta con un tono medio molesto el candidato a la gobernación. Y si no encuentras tu tarjeta electoral, quiero que sepas que el secretario de transportación y obras públicas, Carlos Contreras, informó hoy lunes que las licencias de conducir vencidas desde junio de este año, en verano, son totalmente válidas para votar mañana en las elecciones generales. Así lo establece la ley electoral para personas inscritas y que no tengan a la mano su tarjeta electoral. Según explicó en una comunicación escrita, el código electoral de Puerto Rico de 2020 establece como identificación válida para votar siempre y cuando el elector esté inscrito en el registro electoral, la licencia de conducir vigente expedida por el departamento de transportación y obras públicas, tanto regulares como en formato Real ID. Y mientras nosotros acá estamos disfrutando de un día normal dentro de lo que se puede, ha estado lloviendo, pero no es una cosa de otro mundo. Managua, Nicaragua está preparándose para recibir al huracán ETA, que se fortalecía hoy por la tarde y se transformaba en un huracán categoría 4 y avanzaba hacia Centroamérica, donde amenaza con inundaciones y aludes de tierra en una región vulnerable a fenómenos meteorológicos. El huracán ETA tenía vientos máximos esta tarde sostenidos de 130 millas por hora y se controlaba y se encontraba unos 110 kilómetros, unas 70 millas a el este de la frontera entre Nicaragua y Honduras, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, Estados Unidos. ETA avanzaba hacia el oeste a unas 9 millas por hora. La lluvia entre 15 y 25 millas o 15 y 25 pulgadas de lluvia con hasta 890 milímetros, posiblemente 35 pulgadas de lluvia en zonas concretas. Según los expertos, también eran probables los aguaceros en el este de Guatemala, el sur de Belize y Jamaica. Señores, Dios ponga su mano y que no ocurra nada que tengamos que lamentar en estos países centroamericanos con este huracán categoría 4 de nombre ETA. Este es Efe Radio, radio en tu red social. Panadería, repostería y cafetería, café bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café bakery, abiertos todos los días de 4 y 30 m a 11 pm. 856-8269-856-5785. Negocio el desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez en Yauco. Y el 2, cartera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, infección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco, 267-3136. Gemelos Auto Park. El auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park. La pieza que no tenemos la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Park. A un costado del restaurante de comida china en cuatro calles Yauco, 913-0000. ¡Suscríbete al canal!